El director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado dijo que producto de las lluvias caídas en las últimas horas, mejorará parcialmente el servicio de agua potable en sectores del Gran Santo Domingo, afectados por la escasez. Alejandro Montaz explicó las condiciones en las que se encuentran los acueductos afectados por la sequía que afecta al país. Lo que aumenta en 20 millones, los 369 millones de galones que tenían, pasan a 389 millones de galones. Se va a mejorar sustancialmente, pero en esta semana, los chubaquitos, como decimos, en el campo que cayeron, mejoran el sistema. Lo que es una buena noticia para nosotros. Lo mismo de Mana, Duey y Isabela. Este miércoles las autoridades se anudarán las discusiones en la Mesa del Agua para abordar la problemática de la sequía actual en el país.